Buenos días a todas y todos. Soy Marta Lucía Márquez Restrepo, directora general del CINEP. Saludo especialmente al señor ministro Zuna, a los señores miembros del Congreso de la República, a los compañeros de la sociedad civil, a los funcionarios, Gloria. El CINEP expresa su agradecimiento por esta invitación a la audiencia sobre la implementación del acuerdo final, así como a los coordinadores de la Comisión de Paz y a la plinaria de la Cámara de Representantes por convocarla. La firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP ha sido la posibilidad más clara que hemos tenido como país para avanzar de forma cierta en la construcción de paz en Colombia durante este siglo. Su implementación a su vez se ha convertido en uno de los mayores desafíos de los tres últimos gobiernos. Durante siete años, el CINEP, como miembro de la Secretaría Técnica de Verificación del Componente Internacional, ha estado atento a su desarrollo y en especial durante el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, ha seguido con interés los planteamientos y decisiones que ha tomado el Ejecutivo alrededor de su compromiso público de implementarlo. Este ejercicio nos ha permitido identificar una serie de avances importantes durante este primer año y medio. La inclusión del capítulo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo y la asignación de recursos en el Plan Plurianual de Inversiones por un total de 50.4 billones de pesos para la paz. En segundo lugar, la priorización de la implementación del punto uno sobre reforma rural integral y la asignación de cerca del 80 por ciento de este presupuesto para tal fin. En tercer lugar, la decisión de incorporar el enfoque de seguridad humana en las políticas de seguridad con la perspectiva de superar la visión militarista y del enemigo interno que se encontraba ya enquistada en las políticas de seguridad del Estado. La idea ha sido reemplazarla por una visión de derechos centrada en la vida y en la paz. Finalmente, la decisión de establecer negociaciones con los diferentes actores armados, es decir, la propuesta de paz total, al tiempo que se avanza en implementar el Acuerdo de Paz de 2016 en una lógica de retroalimentación necesaria entre las dos tareas. Además, se ha identificado avances en la implementación del acuerdo a través del diseño y ejecución de varias políticas públicas, entre ellas la jurisdicción agraria y rural, la creación de cuatro zonas de reserva campesina, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección, la reactivación del decreto 660 de 2018 sobre protección de pueblos étnicos, la construcción del plan estratégico de seguridad y protección para la población en reincorporación y la política nacional de drogas. Asimismo, reconocemos avances en el sistema integral de paz con la apertura del macrocaso 11, que investiga las violencias basadas en género, y la publicación del primer informe del Comité de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. No obstante, también es necesario señalar que desde los territorios, y como ya se ha mencionado acá, se escuchan voces que plantean que estas decisiones y políticas aún no se concretan en transformaciones reales, ni han generado los cambios esperados por las comunidades tras la firma del acuerdo. En concreto, la persistencia de múltiples violencias en varias regiones del país sigue siendo la principal preocupación y reclamo de las comunidades. Si bien se han reportado menorías en algunas modalidades de violencia, como la disminución de ataques contra la fuerza pública, los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y el Estado, el número de víctimas por desplazamientos forzados y confinamiento y otras modalidades de violencia no es alentador. El número de masacres y asesinatos contra firmantes de paz, líderes y lideresas sociales a la fecha sigue sin disminuir. A su vez, es urgente que el gobierno nacional avance en otros aspectos de la implementación, entre ellos la revisión y actualización del plan marco de implementación, la creación de la consejería anunciada meses atrás para potenciar la coordinación institucional y la capacidad legal y financiera para la implementación, la necesaria articulación y coordinación entre las agencias, programas y planes de seguridad derivados del acuerdo final, con la política de paz total y la política de seguridad del gobierno. Finalmente, una evaluación de la arquitectura institucional en materia de seguridad que permita realizar los ajustes que se requieren en términos de diseño institucional. Además, hay tareas propias del Congreso de la República que queremos poner acá en este espacio. La promoción de la participación de potenciales usuarios de la jurisdicción agraria y rural en el debate legislativo del proyecto de ley estatutaria y de ley ordinaria que continúa en curso para dar vida a la jurisdicción. El posicionamiento de proyectos de ley encaminados a lograr un Consejo Nacional Electoral independiente, autónomo y con mayores recursos que fortalezca la neutralidad e idoneidad de las autoridades electorales del país de cara a los comicios de 2026. Finalmente, y teniendo en cuenta que la reincorporación es el componente más retrasado del punto 5 del acuerdo final, el actual trámite de reformas a la ley 1448 en el Congreso de la República puede constituir una oportunidad para proponer ajustes que permitan generar un debate público en torno al alcance y las capacidades reales del Estado. Muchísimas gracias.